Bueno, acá llegamos con Ricardo al morro, al cerro, que está al lado del cerro El Solo, que es el que están viendo Allá está Ricardo y me está diciendo que atrás está el Fitz, pero no se ve todavía Y hemos subido primero, por último mejor dicho, por este tramo Y primero hemos caminado y escalado todo aquel tramo desde el inicio del morro con vegetación Así que bueno, subimos un poquito, ahí se me ve la cara Un saludo Ricardo Saludos a todos Va de nuevo porque le re con el zoom, apreté cualquier cosa Saludos, ahí estamos Un saludo